Felipe García con las últimas noticias en Callejiendo. Ocho de la mañana, once minutos, Colombia, última hora, atención en Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó, Felipe García? ¿Un nuevo feminicidio? ¡Ay, Dios mío! Sí, señor, un macabro feminicidio se registró, Esteban, en el Hotel Jardín Real. Esto es la localidad de Barrios Unidos. De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, fue la cajera de este sitio la que recibió una llamada de un hombre que estaba exactamente con su esposa en la habitación 422, cuarto piso de ese lugar, y le confesó que había atentado contra la vida de su pareja sentimental. La mujer, obviamente, llamó a la policía, llegó de inmediato al sitio y se encontraron con la macabra escena. La víctima tendía en el piso con dos heridas en la región orbital. Es decir, este hombre le sacó los ojos a esta mujer y otras heridas abiertas en las muñecas y en los tobillos. La víctima, que se encontraba en la habitación justo al lado de la cama, fue identificada como Sandra Milena Saavedra, de 46 años, quien en el momento de la inspección del cuerpo presentaba un total de ocho heridas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo las que les menciono, las de los ojos. El hombre que atacó a la víctima y que fue capturado también en el sitio fue identificado como Juan Miguel Pinzón, quien presentaba antecedentes por violencia intrafamiliar, estafa, tráfico, fabricación, importe de estupefacientes, además de hurto calificado. Estos hechos son materia de investigación. Las cámaras de seguridad del hotel van a servirle a los miembros del CTI y de la Fiscalía de la Policía Metropolitana de Bogotá para esclarecer este feminicidio que, recordemos, ocurrió en Barrios Unidos, Barrio La Esperanza de la localidad, Barrios Unidos, en el Hotel Jardín Real.